No me vale la pena lo sé, porque no siempre me llevo a ver Y la que quiere primero, yo no la quiero, lo llevo a vender Lo voy a simular, como si su alma yo pienso andar Pero soy yo el primero, cuando ya me mira, yo pienso adorar Mira, por eso triste años es que ya lo sabré Y es que no sé cómo decirle que no me cuesta, déjame Me enamoré de su sonrisa, aunque su risa me late Y es que no sé cómo decírselo, si no se tiene la verdad ¿Cómo dice? Ella me tiene a ver un cajimate, si yo no me muevo puede que me delate Si yo te soy la patria, yo soy la patria, yo soy la patria, yo me voy a combate Ella me tiene a ver un cajimate, si yo no me muevo puede que me delate Vamos de confundación, hacha que me delate, si yo no me muevo puede que me delate Y la que quiere primero, yo no me muevo puede que me delate Y la que quiere primero, yo no me muevo puede que me delate Y la que quiere primero, yo no me muevo puede que me delate Y no sé qué decirle que la vuelva a ver Me enamoré de su sonrisa, no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decírselo, si no se tiene la verdad Me enamoré de su sonrisa, aunque su risa me late Y es que no sé cómo decírselo, si no se tiene la verdad Y la que quiere primero, yo no me muevo puede que me delate Si yo soy la patria, es una guerra perdida, yo me voy a combate Ella me tiene a ver un cajimate, si yo no me muevo puede que me delate Y la que quiere primero, yo no me muevo puede que me delate Y la que quiere primero, yo no me muevo puede que me delate Porque yo siempre me llevo puede que me delate Y la que quiere primero, yo no me muevo puede que me delate